Dale, dale, enséñale, enséñale ornitorrinco prehistórico, ¿quién manda? No sé que sea esta cosa, igual es una especie de, no sé, no sé que sea la verdad, no tengo ni la más mínima idea, pero mira, da colazos, bien bonito que da los colazos Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior, que logamos escapar de un dinosaurio todo raro, una especie de velociraptor Color azul, pariente de Barney, y ahora vamos a continuar el modo historia, aquí, bueno, vamos en búsqueda de la siguiente misión, que no sé cuál sea Pero, a parecer, el camino indica que tenemos que ir por aquí, y saque unas cosas rosas del suelo Que, oh mira, una barra para la señora, a ver doña, doña, esto, este es un mero mole, venga para acá, a ver señora, haga algo, por favor Algo de utilidad que no sea llamar la atención de los dinosaurios, por favor Se cuelga, listo, mira, gimnasta la señora, eh, gimnasta, se ve que, uy, dele Dele, dele al compi, dale, 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 bien, 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 híjole, están saliendo de ese hoyo, así que, voy a tener que taparlo, supongo, no sé Mmm, sí, voy a tener que tapar ese hoyo, pero, no sé, aquí están las piezas, bien, bien, tapamos el hoyo para que no salgan más compis Y ahora sí, pártaselas señora, pártaselas a esos dinosauritos, que no la intimiden, que no la intimiden, pégueles Uh, uh, este, para allá lagartija, listo, aquí ensamblamos un mecanismo bastante, bastante complejo, pero lo bueno es que todos en lego Todos, absolutamente todos en lego son ingenieros electromecatrónicos, mecatrónicos, todos son ingenieros mecatrónicos Aquí pueden armar lo que sea, con lo que sea Jalele señora, listo, ahora sí, pásenle con confianza muchachos, sigan a la mamá de los pollitos, así despacito Ah no, señor del gorro, ¿dónde está? Señor del gorro, venga para acá, que lo ocupamos Eh, saca su garrita y corta por aquí y por acá, córtale, 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 córtale Uh, 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 listo, al puro estilo de Indiana Jones Y comenzamos, ya encontramos la misión, ni siquiera me di cuenta, pero esto significa que ya entramos a la misión En 1997, Simon Masrani comenzó las travesías para adquirir International, no sé qué Carajo, ¿qué es eso? No se pasen de lazo Mira, Velociraptor superpoderosos, superpoderosos Es una trampa Nos tendieron una trampa Velociraptor superpoderosos Mira, ahí está Eric Supongo que es él Oh, mira, gimnasto olímpico también, el señor del gorrito El escondite de Eric Suena demasiado niño este muchachito, eh Suena demasiado niño Vamos, córrele niño, córrele Enséñame el escape Llévame a la victoria Llévame a la No niño, te equivocaste de camino Ya nos cargó el payaso A ver Tranquilo, tranquilo Pégale y dice, algunos personajes como el chamaco este pueden usar camuflaje para pasar al lado de los dinosaurios si mantienes oprimido B Ok, presiono B Y me camuflo Oh, mira, magia Magia del niño, técnicas militares que aprendió este chamaco Pásale, pásale niño con toda la quietud Y confianza de el mundo Así Ahora, aquí presionas B Otra vez Para destransformarte Rompes Aguas Shh, shh Niño, no hagas ruido Chamaco este No estés haciendo ruido, por favor ¿Listo? ¿Cómo es que el Velociraptor no escucha eso? Bueno, en fin Es un juego de video Tipo caricatura Y así pasa en los juegos de video Ah Acabo de armar un hot dog andante Perfecto, mira Justo lo que necesitaba No podemos parar Córrale señor del sombrero Véngase para acá Véngase para acá Híjole, aquí necesitas a tu papá, niño Tu papá tiene una cuerdita que puede jalar esas cosas Aquí Ah, no Cabir A ver, a ver, niño, niño, cálmate Aquí Necesitamos un gancho Pero es que este niño nada más se camufla A ver, señor del sombrero Usted venga Porque creo que el niño no sabe Ah, no Ah, es que es de este lado Aquí Córtale, córtale Uh, uh, uh Ahora sí Ahora sí, señor del sombrero Póngale Jálele Jálele Bien Duro Fuerza, señor Fuerza Uh, uh, uh Qué buena forma tengo Sí Eso es Eso es Ahora Vamos para acá Le damos y Oh, mira Abrimos la cueva Ahora sí, niño Enséñame el camino Métete, chamaquita El camuflaje Ya no lo necesitas A ver Ya Ahora sí El niño Supongo que cabe por el hoyito Bien Todos los niños caben por esos hoyitos Buscaré una forma de subir Ajá Tú sigue, niño Mientras No hagas que me maten Yo Créeme que mientras no hagas que me maten Yo voy a ser feliz Acaba de armar una escalera El niño Bien, bien profesional El chamaco, eh Quién sabe cuánto tiempo Llevará perdido en la Aquí en la jungla Pero Ya es bien profesional Este niño Sí, ahí voy ¡Yumanji! Vamos por acá Córtale, córtale Y listo Con este niño Me siento como en Yumanji En serio Si vieron la película de Yumanji Al lado del chamaco este Me siento como si estuviera En esa película Uh, ahí está el velocirapto Tranquilo, niño Despacito Despacito Vamos Tranquilos Muy serenos Muy Uy Niño, te ocupo Ven, ¿dónde estás? Córrele, chamaco Uh, vientos Agua, señor Mira el tipo ese Ya se andaba aventando Vamos Así Tranquilo Pero, ¿qué no se supone Que los velociraptor Tienen buen olfato Así como sagüesos? Bueno, no sé Es una suposición mía Pero igual Tienen buen olfato Vamos por acá Listo, ahora Ajá En el centro Listo Y de una sola Se activó todo Perfecto ¿Y qué activé? Si se puede saber Bien Vete de aquí Sácate de aquí Te vuelvo a dar otro Electroshock Bien, niño Tú sí sirves Este niño Me vino a salvar la vida Completamente Un niño Bastante Bastante poderoso Ay, mira Un dinosaurio Malito Está enfermo No podemos dejarlo así Los raptors Se lo van a comer Pues solamente Que te guste nadar En la caca, niño Ay, mira El niño también Nada en la caca Ven Ven Aquí Vamos a ver Qué le falta Al dinosaurio Bueno A ver Tú Tipo Este de acá Ábrele, niño ¿Por qué no le abres? Ábrele a la puerta Si no, cómo va a pasar el señor Dale Dale Bien, bien, bien Bien Y bien Perfecto Ahora sí Pásale, señor Porque usted es el de El de los diagnósticos El de los diagnósticos Pásale por acá Y dígame De qué está malito El dinosaurio No, pues de hecho Creo que no hay forma De saberlo A ver, niño Entonces métete así A la caca Como si nada Para ver qué Qué te encuentras Búscale, búscale Oye, mira al niño Creo que hasta se la comió Creo que este niño Hasta se la comió ¿Qué? A ver ¿Qué está pasando aquí? Explíquenme Una banana Bien ¿Quieres una banana? ¿Quieres una banana, dinosaurio? Perfecto Ahí está Cómetela Y también quiere Un chocolate Hershey's Y quiere una zanahoria ¿De dónde fregados? Ahí hay una máquina de dulces Uy, qué suerte tengo Qué suerte tengo Que haya una máquina de dulces Justo donde hay un dinosaurio Enfermo Y que se le antojó Un chocolate Dale Deme mi dulce Y nada de que se atascó Porque le meto unos patines Listo Aquí está el dulce Vamos, vamos, niño Sígueme Sigue al adulto Vamos por acá Cometelo Mira qué rico Qué rico chocolate Listo Falta la zanahoria A ver, niño Busca a ver si hay otra caca Donde te puedas Sumergir Otra caca Por allí Por allá Por la cuya Ajá 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 Si hay una zanahoria En algún lugar Debe ser por Por, no sé Igual en el árbol Las zanahorias no se dan En los árboles Pero no sé A lo mejor Puede ser Aquí no es Aquí tampoco Y aquí menos ¿De dónde carajos Voy a sacar una zanahoria? Sí, niño Enojate Enojate Porque no sabemos De dónde sacar una zanahoria Rompí todo A ver si encontraba La zanahoria Y después de romper todo Me di cuenta Que aquí hay tierra Y por lógica La zanahoria Debe de estar Allí enterrada Así que Si vieron un pequeño corte Es porque me tardé En encontrar la zanahoria Y aunque hayan sido Dos minutos Pero Son dos minutos Que no me gusta Entretenerlos Con búsquedas Aburridas de cosas Vamos a darle Su zanahoria Al dinosaurio Y listo Levántate dinosaurio Listo Me subo Ah no Lo controlo ¿Cómo te llamas Dinosaurio? Dime Dímelo Uy Pero lo bueno Es que ya tenemos Quien nos defienda Ya tenemos Quien nos defienda Híjole Ahí está el raptor azul Si es un velociraptor Y es como el macho alfa O algo así Yo creo Dale, dale Enséñale Enséñale Ornitorrinco prehistórico ¿Quién manda? No sé que sea Esta cosa Igual es una especie De No sé No sé que sea La verdad No tengo Ni la más Mínima idea Pero mira Da colazos Bien bonito Que da los colazos Dale, dale uno Métele Métele unos buenos Bien Uy mira Me pegan Y me pegan Y no me hacen nada Está bastante poderoso Este dinosaurio No se metan Con el de las espinas A un lado A un lado Yo me encargo de ese Oh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Métele Eso Que buen guamazo Le metió Vete Y si decides Volver Te matamos Uh Si Brinquen Yuppie 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 Viva A ver dinosaurio Ven para acá Todavía no terminamos Contigo Dale aquí Y Pum Vamos Si Un colazo Un colazo Un colazo Bien Ya mataste al del gorrito Pero bien Bien por el colazo Ya mataste al del gorrito Pero bien por ese colazo Dinosaurio Vamos con el dinosaurio Por el Por enfrente Porque si no Híjole Capaz que nos vuelven a salir Ay no puede ser El dinosaurio No puede entrar Bueno está bien Está bien Como él no puede entrar Aquí te quedas Y nosotros le seguimos Gracias por tu ayuda Gracias por tu apoyo Vamos por acá Sigue participando Brincale Brincale bien Si Definitivamente Le doy like A ese niño Porque si sabe Sobrevivir en la jungla Solito Yo creyéndolo muerto Yo diciéndole a sus papás No señora Ya resignese El niño ya se murió Pero no Sigue vivo Y esto para que es Ajá No entiendo Para que fue Este espantapájaros De aquí Pero Ah mira Lo destruí Lo armé No se para que Pero ya lo destruí Otra vez Ya casi llegamos Yo aquí le cabo Cabar 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 Eso Mira un gorro Ah otro Espantapájaros Bien Con los restos De otro De otra pobre persona Que murió aquí Hacemos un espantapájaros Y mágicamente Al hacer el espantapájaros Aparece Otra cosa en el suelo No lea yo Por qué pasa eso Pero está bien Está bien Yo no hice el juego Lo hicieron los de Lego Y ellos pensaron Que lógicamente Si clavabas un espantapájaros En el piso Salía un montoncito De tierra del otro lado Vamos así Hacemos otro espantapájaros Con pedazos De cadáver De otro Lego Y listo Salió Esa cosa Ah para eso era Para sacar los huesitos Esos Está bien Está bien Porque no había agarrado De esos Desde hace mucho Y creo que de este lado Había otros Igual y es peligroso Meterme al agua Si de hecho De hecho A ver que no sabes nadar Mono A ver por acá Ay necesito a la muchacha Aquí Bueno Ni modo Vamos Sígueme niño Sí Oh Igual y si rompo esto Ah no Es que aquí es donde Se necesita la muchacha Ok Entonces si no puedo ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Por las nenúfar? Ah ok Es por las nenúfar A ver señor No se ahogue ¿Por qué se está ahogando? Brinquele bien Y se regresa para el otro A ver Se me hace que Que tú vas a ser el chido aquí niño No tampoco Está igual de tarugo Está bien Está bien Si no quieren ustedes Vamos a hacer un barco Con los restos de estas cajas Ya que están tan anchores Ah bueno No un barco Pero un puente Puede ser mejor idea Pásale niño Resultaste más inteligente Que el señor del goro Bien Bien por ti chamaco Bien por ti Vamos por acá Señor del goro Apúrele Apúrele anciano Que te estoy esperando aquí Para que hagas tu trabajo Bien Le damos Le damos ¿Y qué es esto? ¿Pero qué es esto? Gracias Eric ¿Sabe mi nombre? Si Tus padres están aquí Te están buscando ¿Es Alan Grant? ¿Qué está haciendo aquí? Tus padres Me invitaron Cuidado con eso T-Rex Ahuyenta a los más pequeños Pero atrae a ese monstruo De la aleta enorme Escuchen ¡Compi! Y ahora va a llegar El grandote El grandototote Y fue el tototote Punto de control Alcanzado Seguimos adelante Guardamos partida Guardale Guardale Guardar y continuar Perfectísimo Esos compis A ver niño Habla más duro Que no te escucho Bueno Estaba diciendo Al niño algo De que los compis Cuando peleas Contra ellos solitos Pues son Como si nada Como si nada Pero cuando son muchos Si te pueden matar Vamos por acá Algunos personajes Como el niño este Pueden apuntar Y arrojar Un botecito De pipí Con esencia De T-Rex Esencia ¿Cuál es la esencia De T-Rex? Es pipí de T-Rex Díganlo Dígan las cosas Como son por favor Si mantienes Oprimido X Bien Las manadas de compis Se dispersarán Con el olor De la pipí Del T-Rex Bien Vamos por acá Apúntales Apúntales Bien Pum Pégales Pégales Ahora Ya que tenemos Uy Se echaron a la gran Ni modo Ni modo Así suele pasar A ver señor Del gorro Arme aquella cosa Armele Armele Que lo necesito Me desespera Su lentitud Vamos por acá Y que son esas cositas Ah ranitas Ranitas de lego Es la primera vez Que salen ranitas de lego Brincale Brincale señor Con fuerza Bien Por acá Aquí Ponemos Córtele Córtele Bien Bien Y bien Perfecto Se desata la liana Se cae eso Golpea aquello Y aparecen unas cosas Para trepar Pero como este señor Estaba viejito Y no sabe trepar Necesitamos poner el puente Porque el único Que trepa En realidad Es el muchacho Igual el niño También No El único Que trepa Es el otro chavo Porque Pues no se A lo mejor Estudio No se como se le llama Eso Los que trepan Ya se cae el niño Señor Por su culpa Resulta que llega el señor Con los papás Y Saben que Encontré a su hijo Pero ya estaba muerto Encontré a su hijo Pero ya estaba muerto El niño No pude hacer nada Para salvarlo Ya se echaron al niño Ahora si Ahora si Para que veas a Alan Grant Ya te la ganaste Ya te la ganaste Vamos por acá De este lado Sígueme niño Sígueme Cortamos la liana Seguimos adelante No te me pierdas No te me pierdas Aguas que te matan Aguas que te matan Mira ya lo van a matar Otra vez ese niño Pégale niño Pégale bien Atinales Así Así mira Así se matan a los compis Vamos aquí Y allí hay unos leguitos Que no alcanzo a agarrar Ahm Híjole ¿Qué es eso? Ah compis Vamos Avientales pipí niño No tengas miedo Tú no sientas miedo Tú nada más disparales Y se acabó Y usted señor Saque su palita Bien Échele Échele Dele 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 con ganas Ajá Una escalera Vente niño Sígueme Sígueme Que tenemos que encontrar A tus padres Tenemos que encontrar A tu papá el bigote Y a tu mamá la gritona Vamos de este lado Aquí hay unos compis Ah y si ya estás ahí Alan ¿Para qué te haces el miedoso? Avientales pipí Bien Perfecto Lo malo De que el niño Está aventando pipí Por todos lados Es que A ver niño Ven para acá Es que se supone Que eso atraya al espinosaurio Y si atrae al espinosaurio Pues vamos a valer gorro Todos Aquí tengo el presentimiento De que hay algo importante Tengo el presentimiento De que hay algo importante Si me meto en esta rejita ¿Para dónde salgo? Mira Crucé mágicamente la montaña Bien Vamos adelante Y debe de haber algo importante Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de allá? Vamos A este invisibilideble Niño Invisibilideble Vamos tranquilo 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 Pasamos Con mucho cuidado Mucho cuidado Ya ven Como se olfatea El velociraptor Ahora si Eso era todo Lo que teníamos que agarrar Ahora nos regresamos Regrésate niño Regrésate Regrésate Mira ni las serpientes Me ven eh Estando camuflado Ni las serpientes Me ven Tranquilo niño No te asustes No sientas miedo Porque si no al rato En vez de Tener pipí de Rex Vas a tener pipí tuya Aquí Vamos Te metes Y No se ve que este niño No le tiene miedo a nada No le tiene Es de los niños de hoy Que no le tienen miedo a nada Antes Los niños de antes Les ponías la película de Chucky Y se asurraban en el asiento En ese mismo momento Se asurraban Y los niños de ahora No les puedes poner No se El exorcista Y como si nada Como si nada Esos niños Nada que ver Pégale 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 Dale Su buen guamazo Dale su buen guamazo A esas lagartijas Paz 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 Y Paz Listo Señor Súbale Ah no No puedes subir el señor Métete a la caca Un clavadote bien dado Búscale Búscale con confianza Búscale con confianza Y que se encontró el niño Mmm Pues Solamente sacó unas piezas acá Ahora sí Súbale veterano Súbale A ver Agarre sus legos Y ahora sí Vámonos para arriba Uy la misión La misión anterior Estuvo bastante cortita Pero esta está Un poquito Más larga Estas son las misiones Que me gustan Las que no se terminan Tan rápido Las que no se terminan Tan pronto Vamos adelante ¿De aquí qué? Me tengo que aventar Ah no Aviéntales Aviéntales Niño Échales una pipí Échales agua de riñón Ahí les va el agua de riñón Échales Ahí les va el agua de riñón Háganse para allá Le cavamos Le cavamos Sacamos unas piezas De no sé qué Unos binoculares Para examinar el terreno Sí es un bote Está junto a la orilla Y se ve bien Oye ¿Qué? Es el teléfono de papá Y encuentran el puro cadáver Y el teléfono sonando ¿No? Sí mira Lo dije Ah no Esos son otros cadáveres Cállese señora Que va a traer otra vez El dinosauriote Yo vi algo colgando allá arriba Yo no lo tengo Se lo di a Nash Debió tenerlo cuando Buenísimo Me encantan esas cinemáticas De Lego La verdad Son una de las cosas Que más me gustan De este juego 84% Sin esfuerzo Conseguimos 84% De lejos Aquí no sé cuántos Conseguimos de esos Pero no Jamás habíamos conseguido Tantos huesitos de esos Continuar El modo historia Terminamos En el modo libre Y hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Como siempre se los digo Y compartan los videos Con sus amigos A través de las redes sociales De Facebook Twitter Por donde ustedes quieran Compártanlo Con sus compañeros de escuela Etcétera Para que este canal Siga creciendo Cada día más Y muchas gracias Por su apoyo A todos aquellos Que ven no solamente Una serie Sino que se toman La molestia De ver Todos los videos Que voy subiendo A este canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Soy el héroe Que salvó el día Yo encontré Al niño Que estaba perdido En la jungla De los dinosaurios Extraviado